El diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, Henry Ramos Ayub, afirmó que la MUT debe seguir resistiendo ante las acciones ejecutadas por el gobierno que a su juicio trata de diluir la fuerza opositora. Ramos Ayub reiteró que es correcto que la coalición opositora decidiera participar en los comicios regionales pese a las críticas recibidas, pues insistió en que no pueden entregarse los espacios. Sobre la acusación en contra del diputado Germán Ferrer dijo que obedece a intereses políticos y que la Comisión de la Verdad busca sacar de carrera a los candidatos de oposición de cara a los comicios regionales.